Es una queja sobre la entidad Comeba, que debe darme unos medicamentos que son de urgente, son de urgencia, es insulina, de lapicero. Y tengo 12 días de estar tramitando esos medicamentos y a la fecha de hoy todavía no me han podido suministrar. Entonces para que le hagan saber a Comeba y le hagan saber a la niña o a la señora Paola, Angie, Angie Paola de la farmacia o primédica de Comeba, para que le hagan llegar su medicamento a la casa, que aquí se paga el transporte y se paga el copago. Como afectado me veo que me están vulnerando los derechos a la salud. Yo estoy muy mal porque lo que necesito es la insulina y esa es la vida mía. Y hoy hace 15 días ya se me acabó el medicamento y estoy esperando que me bendigen.